Hoy aprenderemos el Creo de los Apóstoles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Credo de los Apóstoles, también conocido como el Santo Credo, es una declaración o confesión de fe por parte de la comunidad católica. Fue escrito unos 300 años después del nacimiento de Cristo y resume las creencias cristianas fundamentales. Déjame en los comentarios si conocías esta oración y compártela con todos tus familiares. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos.